Diccionario. Arroba diccionario. Afortunadamente. En un sentido general, afortunadamente, es un adverbio que se utiliza para expresar que algo ha ocurrido de manera favorable o beneficiosa, a menudo por casualidad o suerte. Se emplea para indicar que un evento o situación ha tenido un resultado positivo o que ha ocurrido de forma ventajosa, lo cual genera alivio o satisfacción. Este término se utiliza para resaltar la suerte o el bienestar en un contexto determinado, como cuando algo sale bien o se evita un inconveniente, sugiriendo que la circunstancia fue favorable y afortunada.